Música 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 Hola amigos yo soy Gordateclin estamos aqui Con el nuevo video para el canal y esta vez de Minecraft numero 4 con Luis Hister Creo que es el numero 3 el 4 que no El Hister fallo tecnico en el audio Se va el audio Ya me di cuenta Desconecta el audio y vuelvo a conectar Ah mierda me sacaron wey Mierda wey que mala suerte wey mierda Ok ya estoy haciendo otra vez nuevamente Vamos a empezar a jugar Esta vez vamos a ganar las partidas Vente cáele y un poquito de troll Un poquito de troll para las personas Que nos vayan bueno por el momento no hay troll Porque no me toco una cheetah Te hiciste en el audio Estoy de tu derecha eh Ah no wey empezamos con el lag Nunca me hubiera pasado esto Ah no wey esto no es bueno Lag Lag Eh wey Y si me van todas las personas wey me cuelgan wey Ah wey porque wey Yo creo que soy yo Pero vamos a tener que esperar hasta que se conecte otra vez Luis Hister y pues ahorita regresamos Agua wey que mierda wey como me sacan wey Uhhh Praticamente Bueno lo que voy a hacer Lo voy a trolear primero Si tu no tienes tu labanito wey Me vale caca wey Que anda Que anda No Osea porque me da lag Es daño Dejase venir perro Ese es...estas con el de este Téjase venir Eh wey es la primera vez que me da un lagazo wey Y la serie no? La primera vez? Si Yo no la escueto porque ahora no tiene caso Ejjjjjjjjj Eh wey me van a salir sacando el servidor wey por el lagazo que tengo wey ¿Por qué tengo lag? Si a mí no me da ahorita A ver si me tiro No, güey, sigo teniendo lag, güey Ah, güey Ojalá no morirme, güey, porque me tiré Esto no tiene fondo La verdad, la neta, la pura verdad No tiene fondo Te dije, te dije, es un lagazo La bese, la bese No, tiré al saco Mi peor cosa del mundo, güey No, no me voy a parar, güey, es que no me voy a parar Mira, mira Y me tienen que sacar del servidor, la neta Sáquenme del servidor, ya, sáquenme, me tiro A la mierda No me voy a trabajar Me tiro, la neta, me tiro Ok, tiempo de conexión perdida Tiempo de accedida Luis Hezer, no te vayas a ir, güey, porque voy por ti Lo voy a matar Te vayas, no he salido, voy por ti Qué pedo, ando bajando con estilo No, 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 no quiero, no quiero, a ver Mejor vente, mejor vente No, 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 aléjate, aléjate, te pego Eres un maldito nigga, que me va a hospedar Pues pegarte, perro No, que no, eh, a ver, es que si venís, perro, no sea miedoso Eh, ¿pa'nde vas, pa'nde vas? Oh, ya sabe, ya es negro este vato, mira, guacha, guacha A la, a la bestia, güey Eh, ¿pa'nde vas? A ver, tú pegame ahora, ya te di la roña Qué pedo, me salió, asco, güey, me quitó sangre, viste ¿Cómo te atreves a golpearme, perro? Soy tu dios, soy tu maestro Ok, vete, vete, guímonos, vamos a dejar el lujito aquí A huevo Lo más no me vas a matar, güey, porque Llévanos a ese héroe, para agarrar aviones No, la bestia, la bestia No, 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 no vas a matar, güey Espérate, espérate, primero hay que si sobrevivimos, corre A huevo, me solte, güey Vete, vete, vete Uy, me salve Agarra tu avion wey, agarra tu avion Deja el Winnie ahi Luis Ey ese es mi avion Ah que mierda wey Vigister donde estas? Que pedo con eso? Y ahora que a misiles se marcó wey canon Ar os Okey? WEY NO uu Que mierda we Wigister si nos Mira, ya nos volteamos, mira, guay, ya no sé Ah, como si, como si noté con los 10, a la vez ya, a la vez ya Si me ha caído arriba, arriba de nosotros Ah, mierda, yo agarro un carro Eh, eh, uh, este me quiere machocar, güey Eh, güey, no, que no empieces, güey Ah, güey, no manches, güey A la mierda, güey, casi, güey A la mierda, a la mierda, a la mierda, bueno, no me preocupes Uy, 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 no me ha dado cuenta que no soy yo A la mierda, güey, todo, güey, a huevo Eh, si, si les mató, güey Eh, a la vez, te pongo a ti, a huevo, que no No, me crucé por ahí Ay, te puchocaste No, güey, no, a la mierda, güey Gracias Uy, sẽ, sí, sí No, 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 no Es una mierda, güey ¡Ah, ay, ay qué malendo! Es mal, tiene nada Es mal lugar Soy muy crack Soy muy crack para manejar A huevo y a riwasha, ¿viste? Si ve un príncipe Ya lo mate wey Aguero que si Al aeropuerto de la sarenera Ah wey que broma porque a mi helicóptero pues No vete a la mierda por dispararme Eh que rol Eh vete a la mierda que voy a conducir Por bajar vete a la mierda Que hasta hasta abajo wey Se ven sin curarlo wey Eh no vete aqui wey Ya hay el carro wey Ya no wey Me puchan las llantas No wey no me estoy puchando llantas wey No me puchan las llantas No wey ni se te curra wey No se te curra puchan las llantas wey Ah vete a la mierda wey Vete a la mierda Vete a la mierda No me puchan las llantas DONO Itu de mierda wey vete a la mierda Que hay en otro Choca lo que Noowe no Ay che tu- Máquina wey ¡A los pies! ¡A los pies! ¡Esto es tuve! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! ¡Ey no! ¡Vámonos! 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 ¡Ántalo! ¡A la vez! ¡Eres de acero, que pedo! Si el arma ya te había maniado A ver, aves un pollo Mira, viste que chocara El karma Si hubiera saltado, crees que hubiera caído ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? WTF A ver, dale de reversa ¿Qué pedo, wey? ¡Que lagazo, wey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no No, 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 no ¡Ah, qué raro! ¡Morí, wey! Si, aquel bote va cayendo ¡Lio! ¿Qué pedo, wey? No, wey ¡A la bestia, wey! ¡Ah, no, man! ¡Eh, wey! ¿Qué te pasa, wey? ¡Ya me mataron, wey! ¡Ah, wey! ¿Cómo te atreves a...? ¿Cómo te atreves a chocar, eh? ¿Me arruinaste en una ala? Ah, no sé si fui yo ¿Ah, sí se chocó? No, pero cuando hice la vuelta ¿Se fue hasta el suelo a dar la vuelta? Chocé con un... Chocé con un poste ¡Ah, pues ya va más adelante que tú! ¿Viste la crack que soy? La crack El crack No sé... ¡Ah! ¡Ey, no, wey! ¡Fijos! ¡Ahí estás muerto, macha, macha! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Qué pedo, wey! ¡Ah! Estás muerto, wey, te dio la... Me dio la... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!